¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes no saben lo que se viene a este mundo Es terrible Les cuento lo que está pasando ¿Quieren saber? Están desapareciendo barcos, submarinos Miles de personas desapareciendo Ayer se comunicó conmigo El director de la Marina de Estados Unidos Para preguntarme qué era lo que estaba pasando Y mi respuesta fue la siguiente Y también se los comunico con ustedes Porque a pesar de que en este mundo existe un gobierno oscuro Que mantiene ignorantes y desinformadas a las personas Yo trabajo todos los días para revelar la verdad Y para dar la información tal y como es Y no esconder nada y que esta llegue a todos los públicos y a toda la gente Lo que está pasando es que Lo que está pasando es que El colisionador de partículas Fue puesto a su máxima potencia Ya esto desde hace unos años Y ahora se están viviendo Y ahora se están viviendo las consecuencias de esto ¿Qué es lo que está pasando? Al principio se creía que Los submarinos y las personas desaparecidas Podrían ser la consecuencia de una Pues una bestia marina Que pudiera estar habitando en las profundidades Y que bueno esta bestia se estaba Estaba secuestrando a las personas Las estaba absorbiendo con su gran tamaño Pero no Resulta que Lo que está sucediendo Es que es el colisionador de partículas Que abrió un portal a otra dimensión Y abajo del océano Hay una puerta dimensional En forma de hoyo En forma de óvalo Lo cual está Absorbiendo a millones de personas A miles de personas Hay más de 170 mil desaparecidos En nuestro mundo Por esto que está sucediendo Y nadie se explica por qué Es por el colisionador de partículas Esto es lo que está pasando Es el colisionador de partículas Y obviamente Se abrió A la dimensión que se abrió una puerta Fue hacia el infierno Hacia el inframundo Y vienen las cosas peores Vienen las cosas peores Porque Va a venir Un ser oscuro Al que muchos conocen como el falso profetas En este mundo En este mundo hay miles de personas Que se quieren suicidar Se quieren suicidar Porque ya no aguantan sus vidas Yo oro de corazón Pero hay que comprender Que hay personas Que están tan deprimidas Que ya no pueden Ni con sus vidas Y esto va a ser Aprovechado Por el falso profeta Que va a venir A nuestro mundo A engañar A cientos de millones De personas Y ahora Aprovechando que este portal Hacia una especie De infierno Porque bueno No es el infierno Como tal Va a venir A convencer A esas personas De que Vayan con Vayan con ella Con el Hacia ese mundo El les dirá Que es un mundo maravilloso Donde Todos los sueños Se hacen realidad Donde solo existe La paz Y la armonía Y el amor Y va a engañar A esas personas Las va a llevar allí Y cuando esas personas Vayan allí Se van a dar cuenta De que han caído En la trampa De un ser Que los llevó A un Al infierno Y todo porque La gente siempre Ha estado creyendo Durante estos años En Jesucristo Cuando en realidad Jesucristo es el anticristo Ya lo he dicho Y yo Estuve llorando Hace rato Estuvo llorando En verdad No porque No pueda detener A los de la élite Porque yo Si quisiera Podría destruir A los de la élite Tengo el poder Para hacerlo Soy el magnate Del universo El más poderoso De todos los tiempos El problema De esto Es que lloro Porque me duele Mucho que mis hijos Vayan a pasar Por esto Que se los vayan A llevar al infierno Y que cientos De millones De personas Vayan a ir Al infierno En donde allí Van a hacer comidas Por monstruos Y luego Van a hacer comidas Por monstruos Por eso lloro Por su destino Y quien está Detrás de Detrás de este aparato De la activación Del uso Del ser Al cien por ciento Es el Papa Francisco Porque el Papa Francisco Quiere ver A todos Los humanos En el infierno Mucho cuidado Con ese hombre Él está detrás De todo esto Y él fue El que mandó A dar las órdenes A activar El cien por ciento De potencia Del ser El cien por ciento